¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este reporte presentado por Victoria Frost, sorprendentemente refrescante. El Real Esteli, a pesar de que ganó 1 por 0, perdió en tantas de penales ante el equipo de Club Deportivo Águila y así el conjunto aguilucho pasó a la siguiente ronda que serán los cuartos de final de Scotiabank, Liga de Campeones de CONCACAF. En este terreno se tejió una derrota dolorosa para el equipo Real Esteli que dejará muchas cosas que preguntarse y muchas incógnitas alrededor de este equipo en los próximos torneos, en los próximos días, en los próximos partidos. Aquí está lo que dijo rápidamente Otoniel Olivas. No, es la lectura que le puede dar a un fanático. El fanático viene, paga y quiere vernos ganar. De hecho, lo normal y lo común es que el fanático es resultadista, nosotros no. Por eso trabajamos en el club. Buenas noches, Coto y Meño. Felicidades. Victoria, ¿qué pasó al momento de coger los partidadores de penales? ¿Por qué no tiró Manuel Rosa y Carlos Chabón? Yo no estaba, tú sabes que en ese es un momento, cuando no estás metido, cuando no estás consciente, realmente normalmente practican penales, no estaba practicando. Cuando en la selección estaba practicando, la mandaba muy de práctica, entonces no estaba levia y anduvo con nosotros. Entonces, ese es un momento. Se deslojó a Carlitos y cualquiera, que este año se le da la seguridad. Al final falló otro y no pasa nada. Como lo dices, es una moneda larga. Ganamos en el partido. Lamentablemente, los penales nos opacan a ese resultado. Le ganamos 1-0, le ganamos al Águila de El Salvador. El equipo que tiene historia en El Salvador, cualquier equipo, de repente lo menosprecian. Ustedes como medios, la afición, piden resultados, ganamos. Sería un buen espectáculo, yo creo que lo vimos. El día de El Salvador nos plantamos bien, fue un error. Sí, porque yo creo que más oportunidades que ellos no nos marcaron un penal, no son excusas ni nada. Pero así es el fútbol, es bien difícil. Es difícil. Yo también, como jugador, realmente... Punto final a este reporte presentado por Victoria Frost, sorprendentemente refrescante. Nos vemos en la próxima. Sin nada por... Cualquier momento es sorprendentemente refrescante, con Victoria Frost.